Bienvenidos a Avistec, hoy vamos a poner cara a cara la Giro 11 y la Giro 10. ¿Merece la pena cambiarse de la 10 a la 11? Hoy lo vamos a averiguar. El precio de la Giro 11 con la suscripción a GoPro es de 4,49 y la suscripción de 5,49. Ahora hay una oferta por la que por el mismo precio, 4,49, te llevas la Giro 11 con el kit de accesorios. Te dejo el enlace en la descripción por si le quieres echar un ojo a la oferta. El precio de la Giro 10 es de 399 con la suscripción y 549 sin ella. También tienes el enlace abajo en la descripción del vídeo. En ambos casos es mejor comprarla con la suscripción. La diferencia de precio es de 100€ entre ambas cámaras y hoy veremos si esos 100€ merecen la pena para comprar la 11. Quizás la mayor novedad en la Giro 11 con respecto a la Giro 10 es el nuevo formato del sensor de 8x7, siendo un formato totalmente distinto a los anteriores, un formato más cuadrado. ¿Y qué significa esto? Pues que gracias a este formato, si grabas usando todo el sensor, en edición puedes elegir entre formato de vídeo horizontal o vertical, reteniendo mucha más información de lo que podíamos hacer como de los anteriores. Y esto se traduce en vídeos con mucha mejor imagen y más calidad, al no tener que hacer zoom en la imagen. En la Giro 10 el sensor tiene el formato 4x3 tradicional, con lo que si tienes pensado cambiar de formato entre vertical y horizontal, para redes sociales vas a tener un vídeo con menor resolución y con menos imagen por la parte de arriba y de abajo de la misma. Otro aspecto importante es que en este sensor nuevo de la Giro 11 tienes un incremento en megapíxeles, pasando de los 23 de la Giro 10 a los 27 de esta Giro 11, dándonos mayor resolución tanto en vídeo como en foto. Esto, en mi opinión, es uno de los aspectos más importantes de una cámara, quizás el que más afecta cómo se ve en tus vídeos. Las cámaras de acción, debido a sus sensores tan pequeños, nunca han tenido un gran rango dinámico comparado con cámaras más grandes, pero GoPro, gracias al nuevo sensor más grande y con más resolución, más la capacidad de poder grabar en 10 bits de color, consigue que la Giro 11 tenga un mejor rango dinámico que la Giro 10. Y la diferencia es bastante notable. ¿Qué significa exactamente de los 10 bits? Pues ahora con la Giro 11, grabando en 10 bits en tus vídeos, tendrás más de un billón de colores comparado con los 16 millones que tenías grabando en 8 bits con la Giro 10. Pero esta diferencia realmente es solo interesante si estás dispuesto a trabajar el color de tus vídeos en post-edición, dándote muchísima más capacidad de edición de la que teníamos antes. En la Giro 11, GoPro ha introducido una nueva lente digital, un nuevo campo de visión llamado Hyperview, que sería el equivalente a unos 12 milímetros, dándonos un campo de visión muchísimo más amplio que con el Superview clásico, que encontramos en la Giro 10. Esta nueva lente digital Hyperview estira la imagen del sensor en formato 8x7 y la estira para conseguir el formato horizontal normal de vídeo. Está diseñado para planos en primera persona, obteniendo una imagen con muchísimo más gran angular que antes. Lo único que no me gusta de esta nueva lente es que es tan gran angular que el centro de imagen se ve bien, pero en ciertas situaciones laterales están demasiado deformados para mi gusto. Al final, ambas cámaras estoy usando el modo Superview en la mayoría de las ocasiones debido a la gran distorsión del Hyperview en la Giro 11, pero está bien tener más opciones para momentos puntuales. Otro cambio importante es que ahora podemos usar la lente Superview en 5,3K a 60 y 4K a 120 frames, los modos de más alta calidad de la cámara con la Giro 11, mientras que la Giro 10 no podemos usar el Superview en estos modos. La lente Superview es extremadamente útil para escenas de acción y vídeo de primera persona, al igual que en drones FPV. Otra de las grandes diferencias es que ahora en la Giro 11 tenemos el bloqueo completo del horizonte en 4K, sin necesidad de la lente Max, lo que está muy bien. Y en la Giro 11 además puedes girar la cámara y el vídeo siempre estará nivelado, no importa el ángulo que tengas y el horizonte siempre es recto, mientras que en la Giro 10 solo podemos hacer esto con la lente Max en 2,7K. Si este vídeo te ha gustado y te está aportando valor te diría que te suscribieses al canal, le des al like, ya que esto realmente ayuda con mis vídeos para que sean vistos por más personas. Muchas gracias. HyperSmooth sigue siendo el sistema de estabilización de GoPro y realmente la diferencia entre la 10 y la 11 en este apartado no es significativa, ya que el HyperSmooth es, era y será el mejor sistema de estabilización electrónica en cámara que existe. Ahora bien, en la Giro 11 tenemos un nuevo modo de estabilización que es el HyperSmooth Autobus. Este modo de manera inteligente adaptará el nivel de zoom que necesita la imagen para poder estabilizarla. De esta manera si el vídeo es estable reducirá el zoom para que tengas más imagen y con más calidad. Y si el vídeo se vuelve muy inestable poco a poco hará un poco de zoom necesario para tener estabilizada la imagen de manera perfecta. Este nuevo modo es otra de las grandes novedades que elevan el nivel de la Giro 11. Otra de las ventajas de la Giro 11 es que si usas Real Steady podrás elegir el formato que quieras al aplicar su estabilización, si usas el formato del sensor de 8x7, obteniendo vídeos con mejor calidad. La Giro 11 ahora incluye y por defecto las nuevas baterías enduro, las blancas, que mejoran mucho el rendimiento y la duración comparadas con las azules de toda la vida. En la Giro 10 la batería que viene por defecto es la azul, la normal. Las principales ventajas de las enduro es que tienen un 38% más de duración que las normales y tienen mucho mejor rendimiento en condiciones adversas de climatología, cuando hace mucho frío o calor. En cuanto al audio, realmente no hay una diferencia entre ambas cámaras, ya que usan la misma tecnología y mismos micrófonos. Te dejo una prueba de audio para que lo juzgues por ti mismo. Hoy no hace demasiado viento, la verdad, hace un poquito de brisilla, pero ambas cámaras deberían tener muy buen sonido. Ambas tienen la reducción de viento activado y ahora estoy escuchando el sonido de la GoPro Hero 10, que en principio debería ser muy parecido al sonido de la GoPro Hero 11, porque tienen el mismo array de micrófonos. Decirme qué es lo que parece si no estáis alguna diferencia. Yo creo que son bastante similares. Gracias al nuevo sensor, la Hero 11 tiene ahora 27 megapíxeles, un buen incremento comparado con los 23 de la Hero 10. Esto permite que tengas fotos de mayor calidad y resolución. Además, GoPro ha incluido nuevos modos Bars en la Hero 11, dándonos son mayores opciones para capturar fotos de escenas de acción. Otra ventaja de la Hero 11 es que si obtienes capturas de vídeos en 5K, las fotos serán muy buenas y además aprovechándote los 10 bits de color y el mejor rango dinámico. En la Hero 11 nos encontramos con tres nuevos modos de timelapse nocturnos, el de estela de estrellas, donde de manera automática nos hace un timelapse de las estrellas. También tenemos pintura con luz, que es una toma de larga exposición donde podemos pintar la imagen con cualquier tipo de luz. Y las luces de los coches, el cual de manera fácil nos permite obtener un vídeo con las estrellas de las luces de los coches de noche. Son modos muy divertidos y fáciles de usar que normalmente requerirían mucho tiempo hacerlo manualmente, como la Hero 10. En cuanto a la interfaz de la cámara, GoPro ha rediseñado los menús de la Hero 11 y ha incluido un modo fácil, el cual es ideal para principiantes dando acceso de manera súper sencilla a los modos más frecuentes de la GoPro. Esta interfaz viene activada por defecto, no obstante puedes cambiar a modo Pro donde podrás tener el acceso a todos los modos y a todos los presets típicos de GoPro. Pero cambio es mínimo en general en la interfaz de ambas cámaras y es prácticamente el mismo. En cuanto a accesorios, aquí no hay problema alguno ya que la Hero 11 y 10 son idénticas y las dos son compatibles con todos los accesorios de GoPro, incluido el Media Mod, la lente Max, las fundas acuáticas, los filtros ND, el protector de la lente y accesorios de terceros. Ahora viene la gran pregunta. ¿Si tengo una Hero 10, ¿merece la pena cambiarme una Hero 11? Pues de primeras te diría que no, no te puedo aconsejar que te gastes más dinero si ya tienes la 10 salvo que tengas un presupuesto grande o quieres estar a la última o realmente necesites los 10 bits del color y el nuevo formato del sensor. En caso contrario disfruta de la 10 que es una gran cámara. Si por el contrario aún no tienes GoPro o tienes una GoPro más antigua y estás dudando entre ambas, la verdad es que no te vas a equivocar con ninguna. Pero si los 100€ de diferencia no son un problema para ti, sin duda vete por la Hero 11 ya que vas a tener todas las novedades que nos trae. Pero si tu presupuesto es ajustado, la Hero 10 va a estar muy bien y vas a estar muy contento con ella. Te dejo el enlace de abajo de ambas cámaras en la descripción del vídeo con las mejores ofertas del momento. Esto ha sido todo por hoy, espero que este vídeo te ayude un poquito en tu decisión y si es así pues considera suscribirte, darle al like y sobre todo activar la campana para que no te pierdas mis próximos vídeos. No te olvides de decirme en los comentarios qué te parece y si tienes cualquier duda estaré encantado de resolverla. Muchas gracias como siempre por estar aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!